Soy María por todo el día Claro, yo solo puedo decir lo que decían nuestros padres y es una visión bastante segada y loca de la realidad A ver, resumiendo En cuanto a mí, que luego llevamos contigo, de pequeña Era una persona con mucha imaginación Muy creativa Me pasaba la vida inventando cosas Me pasaba la vida fantaseando Me pasaba la vida viviendo en otro mundo No me preguntéis cuál, pero así como mucho en este, más bien no Y era una persona muy parlantina Mis padres me decían que era una pesada y que me callara ya de una vez Y se me daba muy bien por lo que es leer, lo que es escribir No sé, todo el tema de las letras siempre se me ha dado bien Y las artes también, dibujaba súper bien Y cantaba muy bien, no sé si lo sé Y cantaba muy bien ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que ahora yo no cante como cantaba cuando era niña? Mis padres me decían que era una pesada Mis padres me decían que era una pesada Mis padres me decían que era una pesada O qué ha pasado contigo para que fueras tan súper sabia Y ahora aunque eres sabia no eres... Ah, ¿puedo hacer un vídeo de eso? A ver si me lo explico yo misma Pues puedo hacer vídeo de todo Por cierto que en comentarios ponernos qué tipo de vídeos os gustaría ver Porque como ya veis que podemos hacer de todo Ahora no esperéis que vamos a estar todo el vídeo centrándonos en el tema que nos supiráis que podemos hacer Porque como somos unas desperdiadas a lo mejor empezamos ese tema pero luego nos vamos a otra parte Oye, esto puede evolucionar como los Pokémon En cuanto a ti eres una persona pues eso, muy sabia, así como muy responsable Muy en plan, empolloncita, muy en plan el mío de Harry Potter Ha sido más de empollaste yo A mí me ha ido muy bien en los estudios pero no he sido tan empollona He sido más inteligente Más inteligente no Más que me ha dado por hacer cosas más creativas Pero a mí me encanta lo académico y estudiar No me gustaba el examen y estudiar según qué Hombre, como un papagayo Tampoco me gusta tanto el estudio en plan loro Pero me gusta aprender cosas, saber cosas Soy muy curiosa, eso también era de pequeña y sigue siendo ahora, tengo mucha curiosidad ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y a mí qué me pasa? ¿Qué te pasa tía? Pues nada, yo era, como dice ella, muy responsable No, pero ¿por qué te da por estudiar? A mí por curiosidad y a ti por qué Ah, porque yo conocí a una chica que fue mi mejor amiga Y vi que sacaba 10 y dije Oye, no podría yo conseguir lo mismo Y entonces me puse y estudié mucho, mucho más tiempo Para ver si podía conseguir lo mismo que ella Y lo conseguí Y luego ya no fue por ella, ya es que me enganché a hacer las cosas así Entonces ya Yo de hecho, hablando de desviación, me desvié en tercero Estaba yo muy en plan juguetón, ¿eh? Pero en cuarto vi a una chica también muy estudiosa Y yo pensé, oh, qué admirable Voy a ser como ella Y me dediqué a eso, a imitarla Y mis notas mejoraron muy considerablemente Un juguetón, ¿eh? Era la primera de clase Aquí siempre hay ruido, ¿eh? De verdad Ya te lo he dicho, que no merece la pena esperar a que pase una ambulancia Porque enseguida llega otra Es que estamos cerca de un hospital Tampoco tan cerca, pero sí Y aunque no lo estuviéramos Es que es muy ruidoso esto Sí, pero bueno, lo estuviéramos A la ambulancia le gusta salir a pasear, ¿no? Pues sí, pues la verdad que sí Básicamente Bueno, a ver, ¿dónde ir? ¿Qué estabais diciendo? Porque cuando tú te fijaste Tendréis déficit de atención Te fijaste en esta mujer Eso es otro tema ¿Tú crees que tengo déficit de atención? Yo creo que tiene muchos pensamientos en la cabeza Oh, qué admirable O sea, iba saltando uno a otro Pero no creo que sea una patología Es que estoy harta de las patologías ¿Pero qué estaba yo diciendo? Pero no me acuerdo Estaba... Te lo estoy diciendo Pero no me deja hablar Estaba diciendo Que eres como yo Que te fijaste en una mujer estudiosa Ah, una chica No era mujer aún, ¿eh? Bueno, ahora será mujer En cuarto no podía salir Pero hoy día será mujer, tía Exactamente Y eso hizo que mis estudios mejoraran mucho Que fuera la primera de clase Como amigo Pero yo era más sociable Antes de eso ¿Vale? Cuando me puse a imitar Es que a mí siempre se me ha dado Bastante bien imitar a la gente Bueno, bastante bien Sí Me ha dado por imitar A la gente que admiraba Yo la imitaba Como los japoneses O son los chinos Los que lo copian todos Creo que son los chinos Entonces Al copiarla yo a ella ¿Qué pasaba? Que le copié también su parte más tímida Ella era más introvertida Más no sé qué Bueno, yo creo que yo siempre he sido introvertida En realidad Pero de pequeña Era como más sociable Y cuando pasé a A ese rol De persona más estudiosa Más responsable O no sé qué Es como que esa sociabilidad Por decirlo de alguna manera que tenía Pues se fue un poco a la... Se fue Se fue Se fue Pero eso es un rato muy nuestro Incluso en la edad adulta Que nos da por imitar a gente que vemos En la tele o donde sea Nos da una fase Nosotras no somos personas normales Que tocamos del cine Y sigamos con nuestra vida Sintiéndonos nosotras mismas No Cuando vemos un personaje En una película Una serie o lo que sea A lo mejor nos tomamos una semana Pensándonos que somos ellos Entonces emulamos Su forma de vivir Sus creencias Eso me lo ha dicho Mi marido cuando le preguntaba Oye Mierda una pregunta Que tú estás hasta las narices De esa pregunta Oye ¿Qué crees que se me da bien? Escribir No sé qué Dice Depende Si un día ves A Britney Spears Quieres ser Britney Spears Si otro día Resulta de que ves Masterchef Quieres ser cocinera Si otro... Así Pero otra vez no sé Qué estábamos hablando No De eso De que emulamos a la gente Sí Cuando no interesa A mí me pasó en la universidad Cuando la... Había la asignatura Que no me interesaba Porque era el tipo de asignatura Que no me interesaba Pero entonces Vi a uno que dijo Uy cuánto me interesa Esta asignatura Es que es súper interesante Y dije yo Ostras A él le interesa Yo podría hacer Como que me interesa también Podría hacer como Y saqué un 10 De la asignatura Un 10 Me lo gusta Eso lo hice yo también Alguna que otra vez Voy a hacer como Si me interesara Funciona Funciona Probarlo Si no os interesa algo Pero queréis que os salga bien Haced como si os interesa Funciona Hacer como si Hacer como si Ese es el punto Voy a hacer como si Aunque sea solo por jugar Y probar nuevas perspectivas Y hábitos en la vida Era mi juego favorito de niña Voy a hacer como si fuera una hada Voy a hacer como si fuera un médico Voy a hacer como si fuera una princesa Bueno lo de princesa en realidad nunca No solía yo hacerlo Pero todo era hacer como si Ella hacía como si Era una profesora Y me enseñó a leer Ella estaba muy entusiasmada En que quería que yo supiera hablar Y supiera utilizar bien el lenguaje Para poder ser de su entretenimiento Entonces se dedicó a estimularme A hacerme libros de vacaciones Creados por ella Pero es que lo hacía él Lo hacía ya antes de que nacieras Cuando mamá estaba embarazada Yo te estaba preparando deberes Y luego quieres que no sea el mío A que no se nota que estoy de puntillas Para nada ¿verdad? Pues tía ¿por qué no te encoges tú? Es más común ¿Pero qué pasa? ¿Por qué yo soy malta? ¿No hay un problema? No sé, no queda bien No queda bien en cámara ¿A que no? Sí, claro Por cierto, ese cuadro Ese lo pinté yo ¿Eh? Cuando antico Dibujaba bien Bueno, aún dibujo bien Eso lo hice hace un año Sí, antes de que le diera alergia a la pintura Sí, ya no puedo dibujar Me da alergia Por lo menos el óleo Y todo eso No sé si por otro camino Podría intentar Pero si es que no tengo tiempo No puedo hacer de todo Si estoy en el japonés Y en la japonesa No es que no puedo eso No hemos hablado mucho De cómo éramos cuando éramos niñas Yo era un poco Un poquito Sí Todo hay que decirlo Porque yo cuando me enteraba de algo que Lo soltabas No sabía guardar secretos Eso es cierto Y yo sabía guardarlos Pero ¿sabes por qué? Porque no me interesaba Realmente no estaba guardando nada Realmente es que se me había olvidado ya He estado tan pendiente De mi fantasía Que un secreto A mí que un secreto No me importaba No me contéis vuestros secretos Que no me interesan Se fue Se fue No yo es que incluso Si alguien me decía algo de otra persona Yo digo ¿Cómo? ¿Cómo callar? ¿Cómo se? Esto me lo dice a mí Y la otra persona no se entera Y yo iba y se lo decía a la otra persona Información debe extenderse libremente Libertad de información para todos La verdad que ahora es un rango Que me da mucha rabia de la gente Pero en su época Es que yo no lo... Si me habéis visto hacer así Y luego así Es porque estaba mirando ¿Cuántos minutos llevamos? Porque ella lleva las gafas Pero yo no Por lo que ya supongo un día De que cuando veo un vídeo en YouTube Y alguien lleva gafas Y veo el reflejo Pues me pone un poco nerviosa Pero bueno Son cosas mías Vaya Entonces te estoy poniendo nerviosa No, porque no te estoy mirando Si no pasa nada Es una manía mía Soy muy maniática Tú también eres maniática Pero eso ya son rascote ahora No son cosas de niña De niña ¿De niña no era maniática? También De niña Y lo sigue siendo Es que realmente no podemos decir Que lo que éramos de niñas Ya no seamos nada de eso Es que seguimos siendo mucho De lo que éramos antes Y yo creo que en esencia Somos lo que éramos Cuando éramos niños Porque sigo diciendo Que luego vamos cogiendo muchos papeles Hombre, siempre hay cosas Que aunque no estuvieras de niña Y ahora las tengas Pueden ser muy tuyas Yo era muy complaciente Era muy Muy Ella me regaló una vez Muy alegre, muy feliz Sí, me regaló por mi cumpleaños Yo le tenía muy asimilado Que la gente cuando te da algo Es como si su amor quedase encapsulado En eso que te da Encasulado Entonces pasó que me regaló Una especie de Una cosa rara Un saco, tío Un saco que no valía nada Un saco con ojos Y de esto que yo Pues no sé qué pasó Que me lo rompí Sí, un saco de arena Se le fue la arena Y se estropeó Y yo estuve dos días llorando Con los ojos del saco pegados en la pared Y todo el rato llorando Porque era como si se hubiera Si eres un saco Eso no vale nada Que por qué lloras Es un saco Que no vale Y yo era como si me hubiese cargado Algo importante de ella Como si hubiese roto un órgano vital o algo No sé Ella y yo teníamos nuestra relación En la fase inicial También podemos hablar de ella Ella era muy interesante Siempre estaba investigando Eso fue lo primero que conocí de ella Una persona investigadora Siempre con sus libros Su libreta Sus ideas Cómo tomaba apuntes Etcétera Y yo a mí no me gustaba leer Yo hasta que no leí Robinson Crusoe A los 10 años o así Yo pasaba de los libros A nivel lectura Y ella siempre estaba con la sonrisa en la boca Ella siempre feliz Y yo siempre de morro Sí, verdad Y me asentía Me asentía a ponerme seria Y no podía Mi alergia era totalmente Ella siempre así Feliz Súper feliz Y yo Como un morro Siempre enfadada con la vida Enfadada con el mundo Y con todo Sí, sí Llegaba del instituto Se tiraba la mochila Y se metía en su habitación Con la persiana cerrada Todo cerrado Y ahí estaba encerrada en la habitación Y bailando o lo que sea Y tú decías Evadiéndome un poco Porque estaba muy disgustada Y si ella estaba siempre muy enfadada Está enfadada No me preguntéis por qué Y yo me dedicaba A darle consejo A ver Y en selectividad En selectividad La prueba esta que hace Sandra De entrar a la universidad Que hay que estudiar mucho Una que no pensaba Presentarme Ah, selectividad ¿Para qué? Si yo como estaba estudiando música Digo no me hace falta Y tres días antes Pues ahí pienso Ay, venga Pues sí, me voy a presentar Tres días antes ¿Vale? Sin haber mirado un libro Y... ¿Sabéis cómo estudié? Estudié con mi hermana Al lado Que no paraba de hablar Con su sonrisa En la boca Volviéndome loca Y... Oye Eso me estimulaba Hizo que se me quedara Todo mejor Esa... Maricomio Porque es hora De estudiar Como en un maricomio Pero me funcionó Como saqué muy buenas notas En el estímulo Yo no me lo puedo explicar Es verdad Fue muy divertido Ese tiempo La verdad No sé cómo no me mandaste a tomar A tomar viento A tomar viento A otro sitio no Pues eso Fue muy divertido Esa fase Que no entienden por qué Porque... Y yo siempre quería jugar con ella La gallinita Había una cosa muy bonita Que me hizo una vez En un cumpleaños Que es que Me escondió cosas Que llevaban a otras cosas ¿Cómo se llama eso? Ah, es como un juego Sí Que vas encontrando... No, ni en cara no es Pero vas escondiendo cosas Y cada cosa te lleva a otra cosa Y tienes que hacer todo el recorrido Antes de encontrar el regalo Muy chulo Es que yo jugué una vez Me encantó Y digo Este juego me encanta Y pues se lo hice a ella ¡Ay, más chulo! Yo llegué del colegio Y me veo el cartel aquí Que va no sé dónde Lo otro que va no sé qué Y al final Creo que el regalo estaba en esa ¿Te das cuenta a ti Como esto es imposible? Hemos empezado diciendo Vamos a hablar de nuestra inmancia Pero entonces nos hemos dividido Y ha dicho no Vamos a hablar de que tenemos mentes desvariantes Y al decir yo que ese era el tema Hemos vuelto a lo de la infancia O sea, no hay forma posible De que nos quedemos Somos una rebelde Somos rebeldes sin causa Para hablar de un tema No tienes que decir No habléis de ese tema Y ahí va Así que si queréis que hablemos de algo Decidnos que no queréis que hablemos de eso Alguna vez a su hijo Le hizo un juego interesante, ¿no? De su hijo Ella estaba en fase activada de la vida Y de esto que su hijo le dijo que quería ver la televisión Que se la pusiera y dar Y entonces vaya y le dice Eso no funciona así En la vida hay que hacer las cosas que uno no quiere hacer Por ejemplo He querido yo esta mañana limpiar esto No, ¿verdad? Por eso lo he hecho He querido hacer esto otro No, ¿verdad? Pues por eso también lo he hecho Oye, y el crío es súper inteligente Al final Al final ha tocado a vos Es pequeño Pero ha tocado a vos Y dijo Mamá, yo no quiero ver la tele A mí me encanta porque ella Yo es que hablo de lo que te conocí en su momento inicial Yo no sé cómo eras de pequeña Pero sí en tus orígenes en mi relación Siempre ha sido una persona que te abre la mente filosóficamente hablando Entonces te plantea cosas Pero no literalmente No me dedico a abrir mentes No soy el cirujano de Woodstock, ¿no? Sí, pero es verdad que te abre la mente a otras maneras de pensar Entonces eso te vuelve una persona más abstracta, más abierta Perspectivas, algo así Incluso su música Ella no O no, porque eso te funciona a ti Es decir, eso de que abro mentes a ti Sí, pero con otras personas no es que me haya pasado Bueno, pero a Germán le hizo incluso hacer un clic Es que tú eres muy buena para hacer clics mentales Para llegar a conclusiones que no habías llegado antes ¡Guau! ¡Qué pedazo de frase! Manía es buena para hacer clics mentales Es que... Me gusta Ya encontré la divulgación No se ha mostrado Mi vocación es hacer clics mentales Es que tú eres muy buena para hacer clics mentales Clics mentales Clics mentales No se ha mostrado toda la música que tiene Pero yo soy como su mayor fan Siempre escucho todo lo que hace Que ella cuando hace... Sí Cuando yo escucho su música Me lleva a vías en el cerebro Que no me había llevado otro tipo de música Es como si hiciera así Y me abre a una cosa que nunca había estado Pues una cosa así Es muy original Es que lo hago un poco adrede Porque cuando voy por un camino Es como que digo Voy por ahí, voy por ahí Ah, no, no, no ¿Te crees que voy por ahí? No, voy por otro Sí, sí, sí Pero es lo que estamos diciendo en el vídeo Que somos desviosas Es que es eso Siempre nos desvíamos Es muy estimulante a nivel intelectual Ella Ella me echa demasiadas flores Yo creo que se pasa Porque una vez me dijo María Es un genio A ver, yo no soy un genio Entonces digo Paloma Te has tomado algo Te has fumado algo raro Porque es que es una exagerada No, pero yo no creo que sea exagerada Lo que pasa es que a mí se me da muy bien analizar a la gente Y me doy cuenta de lo que me provoca El estar en relación contigo Soy muy consciente de, digamos, de lo que consigo Estando contigo Que no consigo con otra gente Eres una buena analizosa Claro Y yo analizo Y yo analizo Que realmente Es que aportas Muchísimo A nivel Y también tienes un nivel lógico Muy bueno Entonces Bueno, respecto a lo que te iba a decir Que digo que Que ahora estoy haciendo canciones Porque me gusta hacerlas Las escribo Pero el problema es que no tengo tiempo Material Para sentarme en el ordenador Pasarlas a donde diga tu ordenador Para que el ordenador Las toque No sé si me explico Ahí se quedan Escritas Pero no sé Es una pena Con nadie las puede excusar Solo yo mientras las compongo Y ya está Entonces vamos a ir pensando en la despedida Tenemos un problema con las despedidas ¿Vale? No sabemos despedirnos A ver Dicho así parece muy tonto Pero a mí me cuesta mucho decirle adiós A una persona Porque no sé cuándo es el momento Hay que decir adiós ahora O un poco después Es como que Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Y no sabes Ay Tengo que decir adiós Pero yo que sí me da cosas Mira Un problema muy tonto De verdad Y nos pasa también en los vídeos Sí Porque uno en realidad puede estar hablando eternamente En qué momento corta Ahí está la cosa Tiene que No sé A mí también me cuesta un poco ¿Cuál es el momento estipulado de cortar? Me pasó el otro día Que vino a la casa A una casa en la que estoy ahora Haciéndole compañía a una persona Y vino su nieto o algo así Y yo salí Y le digo Hola tal Me presento tal Y claro Me quedé un poco así en plan Bueno ¿Cuándo me puedo ir? No sé Y entonces va este y dice ¿No tenías que estudiar? Y yo Ah sí, claro Me voy a estudiar Estupendo, hasta luego Pero es como que no Hay que buscarse una excusa Mi excusa ahora Es que tengo que Que tengo que hacer Bueno, yo tengo que estudiar Yo siempre tengo que estudiar Tienes que estudiar Te tienes que ir ya O sea, tienes que ir a estudiar Lo sentimos mucho Y ya Nosotros nos vemos en el Siguiente vídeo Es que me gusta más Próximo No sé por qué cambiaste Pues próximo En el Próximo vídeo Eso es Hasta luego Chao Bye bye Chau